Me fui sincero y ahora mira como estoy aquí Sin su amor, sin su calor Me fui sincero, fiel con promesas que siempre cumplí Y ahora que la deseo cerca de mí Yo la busco y no la puedo encontrar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te busco y no te puedo hallar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quisiera verte una vez más, una vez más Me fui sincero y ahora mira como estoy aquí Sin su amor, sin su calor Me fui sincero, fiel con promesas que siempre cumplí Y ahora que la deseo cerca de mí Yo la busco y no la puedo encontrar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te busco y no te puedo hallar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quisiera verte una vez más, una vez más ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quisiera verte una vez más ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te busco y no te puedo hallar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quisiera verte una vez más 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 Gracias por ver el video